Ok, no, de nuevo al cocinero, mal... What? Hay un perro! Hay un perro! Ah! No! Que es esto? Que es esto? Estoy confundido, no! Viene el profe, no, 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 no! Muy bien chicos, sean todos muy pero que muy bienvenidos nuevamente a este super juego Bueno, porque digo nuevamente Este juego es completamente nuevo, nunca antes visto compañeros Es, aquí lo pueden ver, una nueva escuela Como Baldi's Basic in Education Pero... Del futuro chicos, además es un juego completamente nuevo de Steam Está inspirado obviamente en Baldi's Basic in Education Ya lo pueden ver, se parece incluso la imagen de la escuela Y espero, obviamente, que dejen mínimo 15.000 likes 15.000 likes para este video suculento Para más Baldi's Basic in Education Y para más Teguito, un visito en el canal No sean malditos chicos Y bueno, vamos a darle a play Vamos a darle a comenzar Primera vez que entro, así que espero que funcione todo bien Que salga perfecto Y miren, ahí está el profesor Dice, tengo que responder 21 preguntas What? No sé qué está diciendo ahora En serio, así hablan Así hablan los personajes Y bueno, aquí hay personas, sí O sea, ahí hay... What? Habían niños, pero ya no están ¿Qué pasó? Ok, tenían que responder todas las preguntas, ¿verdad? Eran 21 preguntas ¿Y qué pasó? Ah, ok ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? La capital de Estados Unidos puede ser París Puede ser Milan, San Francisco o Washington Bueno, pues ahí está Washington ¿Cuál es la capital de Francia? La capital de Francia puede ser Roma, Dubai con... Supongo que París La capital de Rusia La capital de Rusia, Moscú ¿Cuál es la...? What the fuck? ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso compañeros? No alcanzé a responder la otra pregunta Bueno, bueno, bueno Ahora ya no es de matemáticas, ¿no? O sea, esto es historia o... Pues sí, algo así como historia Bueno, tenemos que salirnos de aquí, chicos What? Y el profesor O sea, ¿cuáles son los otros personajes? Me pregunto yo Y todo es del futuro Esto es... No se puede abrir ¡No funciona! Todo es del futuro, chicos Automáticamente se abren las puertas y todo ¿Y qué es esto? Dice... Stop No dejes la escuela Ah, ok No puedo salir No puedo salir de la... What the fuck? ¿Es ruso el men? ¿El men es ruso? A ver, ¿esta puerta sí se puede abrir? Tampoco se puede abrir No puede ser bueno Creo que hay que hacer las otras... Eh... Preguntas Bueno, chicos Voy a quedar como un ignorante Yo solo sé de matemáticas No sé nada más ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín Bullich Hamburg Prague Praga ¿La capital de Alemania cuál es? Munich Berlín, no No, era Berlín ¿Era Berlín? Uy, y luego no lo sabe Yo no sé... Yo soy malo en esto No sé de países ni nada ¿Cuál es la capital de Italia? La capital de Italia ¿Roma se me viene a la mente? Ok Bien Pero me equivoqué en una Y esto no sé responder Valí, perdón Valimos caca, chicos Ya no puedo Son 21 preguntas, claro Pero en cada cuaderno Son solo 3 o 4 A ver Eh... ¿No se podrán abrir estas puertas ahora? Ahí tampoco puedo correr tanto Ah, sí se puede abrir esta puerta ahora Chicos Ahora puede venir el profe al parecer Geografía, claro Ya ven que todo es geografía Ah, miren Hay una comida aquí abajo ¿Cómo hago para comérmelo? Ahí me lo comí Claro Y con eso puedo correr un poco más Wow Desbloqueamos también un logro Y hay cámaras Ah, what the fuck Ahí viene el profesor El profesor viene a por mí, chicos El profesor del futuro No me lo creo Está bien el juego O sea, está bien hecho Máquina de hamburguesas Claro Necesito algo para comprar esas hamburguesas No, déjenme salir Ahí viene el profe Viene por allá What? Ese men está durmiendo ahí No había visto que había alguien ahí Nos vamos, boomies Ah, no puedo hacer otro libro Este de por acá No, no hay más preguntas acá Pero espérate Hay una tarjeta Ok, ahí la tomamos Ah, what the fuck ¿Quién es este men? ¿Quién es ese tipo? What the fuck? ¿Quién pedo eres tú, compañero? Ah, ok Me ha dado algo extraño Que puedo ir como más lento Algo químico ¿Qué pasó? No puedo avanzar No puedo avanzar, chicos Me dio algo raro Algo malo No sé qué es esto Ah, creo que paro, claro Paro cada 10 segundos Por lo que me dio Ah, puedo sacar también Puedo sacar como una madre ¿Qué es esto? What? Como unos chicles O malvadiscos Hay ahí Y ahora tengo que seguir corriendo bien Ya se me fue al menos el efecto De esa cosa química Chicos, no entiendo prácticamente nada Pero el juego está muy interesante Entenderlo va a ser lo difícil Pero bueno, al menos tengo Como esta tarjetita Que me va a servir para entrar A alguna de estas zonas Ah, miren Está la cocina también Ahí está el menes Cuidado, chicos Ok, podemos entrar por acá Y continuar en otro lado Bueno, 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 chicos ¿Dónde estamos aquí? Ok, ah Utilizamos la tarjeta aquí La utilizamos Tenemos que hacer otro cuaderno Vamos, chicos ¿Por qué no puedo hacer los cuadernos? No puedo hacer estos cuadernos Ahí está ¿Cuál es la capital de España? Madrid ¿Cuál es la capital de México? México City Y bueno, la otra no se puede hacer Muy bien, chicos Vamos avanzando Tenemos 9 de 21 Ah, what the fuck No Corre, corre, corre Corre, Dego, corre, Dego Por favor Por favor Ok Hay que escapar de ese tipo No, no puedo salir de acá Va a tirar algo de eso Ay, no Un químico Tira como un químico No, ahí viene el profe No Malikaka ¿Cómo salgo de acá? Está cerrado Corre, Dego, corre, corre Corre Ok No, no, no Por favor No, hay una niña que dice Let's play ¿De verdad está la niña estúpida? Está la... What? ¿Es un robot? What? ¿Quién está? Ay, la niña Ahí está El robot que me empuja También está el robot No me lo creas tanto Los personajes de Baldi No, no No, vuelve atrás No, no, no Ah, me atrapó Me atrapó el Baldi Estaba la niña también MasterCant What? Apareció una MasterCant Ya no es MasterCard O sea, qué onda Wow, está bien el juego Pero miren Empezamos todo de nuevo What the fuck Todo de nuevo Bueno, aquí hay un cuaderno Aquí está el primer cuadernillo La capital de Estados Unidos Es Washington Capital de Francia Es París De Rusia Es Moscú ¿Verdad? Perfecto ¿Cuál? Ok De aquí ya no puedo hacer nada más Bueno, al menos creo que son las mismas preguntas siempre Entonces ya nos aprendemos lugares No, está sellado Está completamente sellado Y este men que está durmiendo acá O sea, no lo puedo despertar yo No, no puedo entrar a la cápsula Quiero sacar el final Quiero ver cuál es el final, chicos Si dejan muchos likes podemos verlo Dice ¿Cuál es la capital de Alemania? Era Berlín ¿No es cierto? Ahí está La capital de Italia es Roma Y la otra ya no la sabemos Muy bien Pero ahora puedo ir a las siguientes zonas De acá al lado Por ejemplo Esta puerta creo que está sellada, ¿no? Ah, no, está abierta No, no Aquí no hay nada Realmente no hay nada Pero el profesor no sé por dónde viene Creo que viene por acá Me estoy arriesgando un poco, chicos Pero es lo que hay Ah, miren Ahí hay una de estas para comer Lo comemos Ya está Perfecto Y me voy Que viene el profe aquí al lado, ¿verdad? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No lo sé Por eso hay que tener mucho cuidado Y la puerta de exit Let's play Es la niña A ver ¿Podemos saltar con la niña? Uno Dos Ah, ok No, esto es diferente Saltamos Es más difícil Es más difícil Va más rápido esta cuerda Ok Ahora sí Ahora sí Pero tienen la misma voz Supongo que el que habrá hecho la voz Es la misma persona Ok, no De nuevo al cocinero Mal ¿What? Hay un perro Hay un perro ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy confundido No, viene el profe No, no, no Uy Casi me empujaron del profe ese men Pero, tipo No, 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 no Por favor No Me puso, me puso esa cosa química Ya no voy a poder avanzar No Y viene la niña ¡Viene la niña estúpida! Y el profe viene ahí al lado Niña, vete Ok, se fue la niña Me salvé de la niña, chicos Lo hicimos Ya sé cómo esquivar a la niña Es meterse a una puerta y salir Pero lo malo es que estoy con el químico Me intoxiqué, chicos Me intoxiqué ¿Y esto qué es? Ah, para apagar las luces ¿What? Puedo jugar con las luces apagadas ¿Qué es esto? Cryptocurrency ¿What? O sea, aquí hay criptomonedas ¿Qué onda con eso? Quizás así no me ve Nadie se apago la luz De algo debe servir apagar la luz Wow, está interesante O sea, tiene Lo mismo como el Baldi Pero con mejorado en cuanto a gráficos Y además tiene Cosas diferentes y nuevas En la cocina Podemos realmente ver una cocina A ver al tipo ese Cocinando A ver, ok Vamos a comernos esto What the fuck Y me puso Me ha vuelto a poner el químico El gordinflón ese De la cocinería No corras en los pasillos ¿What? ¿What? Es el tipo de la detención también Ok, tengo tres segundos Pero estoy intoxicado también O sea, es que Ok, ahí está el tipo de la detención La niña que corre No puede ser No puede ser La niña estúpida No quiero quedarme ahí con la niña Ok, vamos a hacer otro libro Que me apareció por acá No sé si es el mismo Ok, capital de España Sí, era Madrid Capital de México México City Y la otra ya no la sabemos Muy bien chicos Al menos ya tenemos Igual Bueno, estamos igual que antes Pero ahora respondimos bien una pregunta Muy bien No sé dónde Ah Niña estúpida Ya vete Ok, esta puerta está abierta Perfecto Ya tenemos para hacer otro notebook Capital de Brasil Brasilia Arabia Saudita Es Al Baja No No era esa No era cuál es la capital de Arabia Saudita Pues eso yo no lo sé Bueno, ya quedan No No, la niña podía entrar Vamos Niña Tres Cuatro Cinco Vamos Ok, ya déjame en paz Ah, no viene ya No, no puedo correr ahora No puedo correr Que está el tipo de la detención Cada vez viene más rápido el meneste Corre Dego Ok Ahora sí, corremos y se escapamos Viene muy rápido ahora el profe Viene cada vez más rápido avanzando ¿What? Está el robotcito Esa es la casa del robot No, no voy a poder escapar El robot limpiador El robot limpiador ya viene Ay no, ya me va a pillar Es que esto Esto es más complicado Necesito al tipo que me empuje O algo así No, aquí ya hice todos los notebooks Ya no sabría que otros notebooks hacer Está complicadísimo Bueno, está difícil Alguien que me empuje Quiten al profesor de mi camino No, ahí viene la niña Viene la niña Otra vez que dé igual Por favor Tres No, me atrapó Me atrapó Ah, la MasterCat se puede utilizar Para la máquina de comida Claro, bueno O sea, podemos tomar la tarjeta esa Y utilizarla para buscar más comida Bueno, este va a ser el último intento ya La capital es Washington De Francia es París Y de Rusia es Moscú Muy bien Vamos a intentar hacerlo bien ahora Por favor Es complicado Pero yo sé que puedo romper el récord pasado Y hacer otras Eh, tareas ¿No es cierto? Otros notebooks diferentes A los que ya hemos hecho Y bueno, aquí tenemos que poner también la tarjetita La nueva tarjetita hay que buscarla Para ponerla en ese lugar Si no Ya no vamos a poder, compañeros Capital de Alemania era Eh Berlín, ¿verdad? Sí Capital de Italia era Roma Muy bien Nos vamos Nos vamos What? Ahí viene el profe No Yo me voy Yo me voy de aquí Bueno, los casilleros están muy bien hechos también Bueno, voy a escapar por acá Tengo que ir a hacer los otros notebooks Ya llevamos dos por lo menos O seis preguntas Aquí no se cuentan por notebooks Sino que se cuentan por preguntas Eh Realizadas y contestadas Vamos a revisar otra zona Aquí también hay que pillar la tarjeta de este lugar No El robot No, robot Uy Se fue para allá el robot A ver, aquí debe haber algo interesante, chicos What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? ¿Es una radio? Ah Sí, es una radio Aquí se ponen a hablar las personas Acerca de algunas cosas Sí Bueno, lo malo es Que me falta Ay, no El perro ¿Qué hace el perro, chicos? El perro no sé para qué sirve Algo debe hacer ese perro Ok, ese es el baño Según me acuerdo Pero igual pueden haber cosas ocultas en el baño Espérate, aquí dentro Aquí dentro debe haber algo Perfecto Vamos a hacer esto rápido, chicos Eh Capital de España era Madrid De México México Después Adiós ¡Vámonos! Por favor, no puedo morir ahora Hay que hacer dos notebooks No Niña estúpida Corramos de la niña Aquí no hay otro notebook Aquí hay otro notebook Ok, ya vamos a estar igual que antes Vamos, capital de Brasil Brasilia Arabia Saudí ¿La Meca? No, pues la Meca ¿Sí? No, la Meca no La Meca no es la capital de Arabia Saudí Pero pues me sonaba y la puse Bueno, adiós La niña estúpida no viene, ¿verdad? Uy, no, a ver si viene a... No ¿Qué fue eso? ¿De dónde salió el profesor ahí? No lo sé Usa la cangreburger Para, pues, recuperarte Bueno, ya valimos caca, chicos Pero bueno Vamos a dejar este juego hasta aquí Porque ya la verdad Lo hemos hecho bastante A ver, espérate ¿Matemáticas? ¿No salen preguntas de matemáticas? No, salen las mismas preguntas ¿Qué me da con el juego? Bueno Un buen like Para que saquemos el final De este baldi del futuro, chicos A ver si es que ustedes quieren Y nos vemos, compañeros En el próximo video ¡Suscríbete al canal!